Hola, buenas a todos, soy Cicomentis, gente. Vamos a hablar hoy de la activación de la canción en Sinonuma y la historia. ¿Qué quiere decir que nosotros activemos aquí la canción en este teléfono? Os vais a quedar con la boca abierta porque todo lo que se esconde tras este teléfono en la canción, lo que se dice en la canción, nos lo querían transmitir porque esa persona seguramente la que iba a llamar por este teléfono, esa persona a la que iba a llamar por este teléfono, sabía lo que estaba pasando, sabía lo que estaba sucediendo y en la canción el demonio lo está diciendo. Fijaos, cuando esa persona descuelga el teléfono y por eso suena así, porque esa llamada se cortó, cuando una llamada se corta suena así, suena que está comunicando. Esa persona cogió el teléfono marcó tres veces, tres números, una vez, dos veces, tres veces. Ese número, estoy casi seguro de que tendría que ser el 115. Y os voy a explicar el porqué. Después ya le daré a la música para que veáis cómo son tres veces las que le da a ese teléfono. Bueno, pues fijaos, cuando nosotros activamos la música, la canción nos habla, nos hablan Samantha y nos habla el demonio. Samantha está diciendo que quiere salir de allí, que quiere que le maten, que no puede aguantar esa situación, ¿no? No puede aguantar eso. Os lo estoy explicando brevemente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ella está en la MPD. Ella tiene mucho miedo por estar allí dentro. Ella le pide al demonio que acabe con ella, pero él no quiere acabar con ella porque no le conviene, quiere utilizarla para sus planes. Pero sobre todo, lo más importante de esa canción es que en esa canción el demonio, cuando nos habla, nos habla. Primero, se ve que tiene muy poca fuerza, es débil todavía. Pero conforme va pasando esa canción, cuando va pasando y vuelve otra vez a hablar el demonio, el demonio tiene ya muchísima más fuerza. Pero ¿qué dice el demonio? El demonio dice unas cosas muy importantes y sobre todo cuando menciona que él huele la sangre y que esa sangre tiene hierro. Huele a hierro y no sabe por qué no lo ve, pero sí lo huele. Ese hierro está en esa sangre. El 115 tenía precisamente, el 115 provocaba que los cuerpos de los sujetos de prueba tuvieran más hierro de lo normal. Provocaba que el cuerpo tuviera más hierro de lo normal. Y no lo digo yo. Lo dice Maxis en la radio, en la música de Die Reis, precisamente. No se lo voy a poner aquí ahora, pero os podéis meter y podéis verlo si queréis. Maxis en la radio de Die Reis. Dice, bueno en la radio, en la música. Dice que él cuando está con sus sujetos de prueba, en su ADN, dentro de su ADN, le introduce 115. Y esos sujetos de prueba, a la vez que están vivos, están muertos. Fijaos que más adelante, el demonio dice, precisamente, estas palabras. Hay un olor a hierro en la sangre, pero ahora lo veo por todas partes. Cuando él tiene más fuerza, consigue verlo. Él lo dice claramente. Ahora lo veo por todas partes. No sé si estaréis dándoos cuenta de esto, pero es muy importante. Si Maxis decía que sus sujetos de prueba, con los que él hacía los experimentos, y él los utilizaba para que fueran zombies, y él los pudiera utilizar a su antojo, y el demonio ya no solo los huele, sino que los ve. ¿Cómo los podía ver? Pues el demonio los podía ver a través de Teddy. ¿Y cómo era eso? Pues fijaos que Samantha, en este momento, está en la MPD. Él la tiene. El demonio la puede utilizar. ¿Pero qué tenía Samantha en la mano cuando salió de la pirámide de Moon? Samantha tenía el osito Teddy. Pero el oso ya lo tenía de antes el demonio, como pudimos comprobar en Mobos de Death. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el demonio, cuando nosotros estamos ya aquí en Shinonuma, en la canción nos lo está diciendo. Él ya lo podía ver todo. Él podía ver lo que era ese olor a hierro en la sangre. Porque eran los sujetos de prueba, pero que serían esos sujetos de prueba que trabajaban para Maxis. Eran esos agentes siniestros. ¿Os acordáis de que Samuel tenía esa sangre en los zapatos en Buried? Samuel lo sabía todo. Samuel, tras ingerir esos zombies. Él tenía 115 en su sangre. ¿Qué quería decir esto? Pues que el demonio también lo podía oler a Samuel. Y podía ver todo lo que hacía. Porque a través del oso, a través de Teddy, veía todo lo que el grupo secreto estaba haciendo. Cuando estamos en Shinonuma y se ve esta imagen aquí, en esta mesa en blanco y negro del grupo secreto, el demonio ya lo estaba viendo todo. Y por eso cuando nosotros le damos a la caja, suena esa voz de Samantha cuando se va el oso. Porque Samantha ya estaba en la MPD. Pero además de eso, suena la risa del demonio cuando se va el oso de la caja. Porque el demonio ya estaba dentro de él. Ya lo veía todo. Y no solo eso, sino que el demonio había acabado con los dos planes de Maxis. Porque ya veía todo lo que Maxis estaba preparando. No solo en su primer plan. No solo en su segundo plan. El de Nuketown. Con su bomba. Con la explosión. Mejor dicho. Y el de los cohetes de Moon. Sino su tercer plan. Que todavía no lo sabemos a ciencia cierta cómo será. Pero el demonio lo estaba viendo todo. Amigos míos, una gran historia. Estaba aquí en Shinonuma. Y queda mucho por descubrir. Pero la canción nos decía algo muy importante acerca de ese hierro en la sangre. Y de los sujetos de prueba de Maxis. Por eso aquí en Shinonuma están todas estas mesas. Todas estas mesas que tenían pues todos esos cuchillos, tijeras, todo. ¿Por qué? Porque aquí Maxis llevaba a cabo esos planes con los sujetos de prueba. Llevaba a cabo todos esos experimentos. Y por eso, fijaos cómo está todo encadenado. Por eso está aquí el Mule Kick. Porque representa a que Maxis estuvo aquí. En Shinonuma. En su día. Y volvió aquí. Volvió aquí para volver a poner aquí la palabra help. La palabra ayuda. Porque él lo había visto todo. Cuando pasó los acontecimientos de Moon. Y cuando salió corriendo hacia Origins. Como ya os comenté. Por eso aquí, en esta habitación. Y sale también en ese... En esa cinemática. En ese trailer o cinemática de Origins. Sale la palabra help. Aquí. Sale este... Sale esta cabaña, ¿no? Mirándola desde fuera. Pero ahí dentro estaba la palabra help. Porque él estaba pidiendo ayuda. El demonio se había dado cuenta de todo. Pero... ¿Quién llamaba? ¿Quién estaba llamando por teléfono en ese momento? Si recordamos, le dejaron aquí un mensaje a Peter McCain antes de que lo mataran antes de que él llegara aquí. Le dejaron un mensaje diciendo... Aparte de señalarle la importancia de Newptown, ¿no? De su ubicación. De la ubicación de Newptown. Estaban diciéndole que el elemento 115 utilizado a máxima potencia y combinado con la electricidad era muy peligroso. Claro. Peter McCain venía de Berru. Y él sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que estaba sucediendo. Y quizás él escuchó ese sonido de la radio que le dejaron para que él escuchara. Y le dijeron que tenía que llamar a Richthofen o a Maxis para avisarles de lo que estaba pasando. Sabemos que Richthofen, pues... Lo mató. Porque él sabía lo que pasaba. Pero ¿y si Peter hizo esta llamada? Esta llamada tan importante. Porque se sabía todo lo que estaba pasando en ese momento. Yo creo que pudo ser eso. La canción nos lo dice. El demonio nos lo dice. Él ya podía ver qué era ese olor a hierro en sangre por los sujetos de prueba de Maxis. Y en resumidas cuentas, sus agentes siniestros. Increíble, ¿verdad? Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!